So, lanzaron lo que fue el trailer oficial ya, no es el teaser, el trailer oficial ya de Street Fighter 6 La cual, vamos a ver este primero, luego el trailer del nuevo modo de comentaristas Ya que ese trailer muestra más gameplay del juego Así que vamos con este que nos da una muy buena idea acerca de lo que va a ser el juego y el estilo artístico que tiene Así que vamos a ver, a ver si el trailer lo deja pasar en 4K Porque definitivamente este juego tienes que verlo en alta resolución Porque esos screenshots que se ven como por debajo de 1080p Si hace que el juego se vea un poquito rough Porque ahora como vamos a ver, el estilo gráfico es algo bien específico que necesita ser visto en alta calidad Así que, let's go Man, y vi esto en vivo y el stream de PlayStation sí que estaba comprimido Está cool la ciudad Y el nuevo logo de Capcom para esto Está bien cool Así que aquí tenemos a Luke, el nuevo poster boy de Street Fighter Que hizo su oposición a Street Fighter 5 Con todas las referencias ahí en el background Esa es lo que me da miedo del modo del hub Hola Chun-Li Hola nueva Chun-Li De nuevo, la idea del concepto con estos personajes que ahora son un poco más viejos Así que entiendo que Chun-Li sea un tanto distinta el área del rostro Ryu ahora, oficialmente Hot Ryu Nuevo personaje Si hace la pantalla de Versus está demasiado bien Bueno efectos Muy buena elección de tema musical Nice Wolf at the ground Nuevo logo Bien distinto Y la cosa que me está preocupando ahorita mismo Esto, pero ahí también en el fondo anuncia un nuevo personaje que se llama Kimberly Y vamos a ver que tal Ok, so ese es el trailer Ya oficial de Street Fighter 6 Primero que todo Lo que nos muestran En esto Es que vamos a tener como un sistema De hub El hub So Viéndolo aquí Espero yo que esto sea un menú nada más Espero Espero que sea un menú Pero Probablemente vaya a ser oficialmente Un Una zona Porque puedo ver las viles cabinas de juego ahí Pueden verlas ahí en el fondo Las viles cabinas So Lo más probable Y lo vamos a ver las notas Pero Definitivamente Me huele A que vamos a tener un bendito sistema de hub Como Los de juegos de Arcees Ya saben El sistema de hubs de Guilty Gear Que En general Y lo que todo el mundo ha dicho Constantemente Estos sistemas de hubs Son pésimos Nadie 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 anda pidiendo por nuevos sistemas de hubs Lo que Todo el mundo quiere Es un bendito botón Que diga Empezar Siguiente pelea Eso es todo Lo que la gente ha dicho Agarren un bendito botón Nada más Que te permita elegir tu modo de juego Que quieras Y presiona Y listo Buscar Siguiente pelea Haces todo lo que la gente ha pedido No invertir recursos En un hub Que vamos a tener que estar caminando Para poder encontrar el menú que queremos Please Que eso sea Eso no sea verdad Lo cual Y Si lo van a implementar Tomen la idea de Guilty Gear Que Guilty Gear Te permite ignorar totalmente el hub Te permite Que Ok Quieres ir al hub O quieres inmediatamente un menú Que te permita Buscar las peleas de una vez Si van a implementar Esa idea de Ignora totalmente el hub Gracias Gracias simplemente en eso Please Digamos Esto se ve como Como escenarios Pero Cosas como Esto de exploración Que vas a estar Disque Golpeando Golpeando barriles Trepando escaleras O ese tipo de cosas Dudo bastante Que eso sea Disque Sumamente Disque En detalle Lo dudo bastante Espero que no Espero que no Hagan metido Disque Tanto recursos En esto Como que esto sea Un modo vital Para el juego Porque Lo que venimos aquí Es Encender el juego Ir online Jugar con alguien Darnos puñetazos Y divertirnos en el proceso Eso es lo que estamos aquí Pues darnos madrazos Eso es lo que queremos Así que Trailer 2 Tiene más gameplay Dentro del juego Esto es un nuevo Sistema que implementaron Que se llama Comentario En tiempo real Lo que hicieron Fue que Legitimamente Contrataron A comentaristas De Torneos Para que dieran Comentarios Y lo que va a hacer El juego Es pasar clips de audio De esos comentaristas Durante la pelea Así para Hacerte sentir Que está jugando En vivo En un stream Así oficial De Algún torneo De juegos de pelea Así que Tenemos a este Vicious Que es comentarista Americano Y Tenemos ya El gameplay oficial Del juego Nice Man Este escenario Se ve muy muy bueno Dándote perspectivas Y comentarios Bueno Hey Hey Nice No Parece que el super Del look Va a ser un Comand grab Man La pantalla De victoria Es muy buena La pared De graffiti Está excelente Aru Comentarista De los De los torneos De oficiales En Japón También Subtitulos En 13 lenguajes Eso Vilmente Se ve como El sistema De parry De Street Fighter 3 100% Para sentir Para hacerte sentir Que estás En un torneo Oficial 100% Es como Como efectos De Tekken 7 Así para El super Delirio Va a ser Shinsho Ryuken Nice Y a este trailer Con muchísimo Más gameplay Así que Si tenemos El modo De comentaristas Espero que Definitivamente Tiene que ser Opcional Cool que Le estén dando Oportunidades A A los Comentaristas Oficiales De poder Ser parte Del juego Excelente Y debe ser Un sueño Hecho de realidad Para la mayoría De ellos En términos Del look Del Del look Del juego Y no Del mismísimo Look Que está Aquí en el juego Damn Se ve bastante bien Definitivamente Lo que les había Dicho El juego Se ve Más realista En términos De gráficos Como que Ya oficialmente Abandonan El estilo Caricaturesco Que tienen Ahora más Como el estilo De graffiti Y arte Callejero So El detalle Que quería decir Es que Cuando van Por este tipo De estilo Y es el mismo Problema Que tiene Tekken 7 Cuando vas Por un estilo Más realista En cuanto a los gráficos La iluminación Es todo La iluminación De los escenarios Afecta completamente El look De los personajes Si vas por este estilo Aquí en este escenario Claro Se ve bastante bien Tienes el escenario Aquí oscuro Y un poco más Iluminado En la parte de atrás Para hacer contraste Hasta para los supers La pantalla La pantalla se pone Así oscura Pero se ve Muchísimas más dinámicas Estas son ya La pantalla oficial Cuando ganas Después de un super Que aparece el arte De graffiti Atrás Espero que diga KO Espero Pero damn Y de nuevo Como dije Siento como que El super De Luke Va a ser Un comand grab Por la manera En que Se prepara aquí Para la embestida Y boom Te agarró Pero creo Que lo agarró En hit Así que Probablemente Es un golpe O probablemente Es un grab Lo más seguro Es que va a ser Un golpe Porque Luke O Ryu Tienen que ser El personaje principal Que todo el mundo Había utilizar Cuando inicia el juego Pero ahora Regresando Al tema La iluminación Entonces pasamos Al escenario Aquí en Japón Y el escenario Es más así Que luz de día Y miren La gran diferencia Que se ven Los personajes Con este estilo De iluminación No sé si Que porque El área Donde están Está un poco Desaturada Así como que Carece algo De color Para que los personajes Resalten más Pero definitivamente Que los personajes Se ven muchísimo Mejor en un escenario Así Como en el callejón Donde hay más oscuridad Que un escenario Iluminado O sea Así de día Porque es bien difícil Hacer luz dinámica Cuando es Cuando es un escenario Así en plena luz Del día Aquí está La página oficial De Street Fighter 6 Que se ve Bastante bien Alguien metió Bastante amor y cariño A esta página web Esta es la página oficial De Street Fighter 6 Se las voy a dejar Ahí en la descripción Del video Por si quieren Entrar aquí De su propia forma Street Fighter 6 Disponible En 2023 Un detalle Que tiene la gente Un poco negativa Es esto Que parece que El juego Va a salir Para Playstation 4 También Lo cual Eso va a hacer Que algunos recursos Se vean comprometidos Debido a que Tienes que hacer Dos versiones Y tienes que hacer Una versión Con todo el detalle Y una versión Con menos detalle Todavía estamos En un periodo Donde no todo el mundo Ha hecho la transición Al Playstation 5 Porque de nuevo Está muy caro Y también es difícil De conseguir Para todo el mundo Que tenga Playstation 4 Entiendo Todavía Pueden conseguirlo Definitivamente El juego va a estar Para Xbox Para Serie X Y para Serie S Aquellas personas De Xbox Que querían jugar Y no pudieron Porque Street Fighter 5 Fue técnicamente Exclusivo de consola Ahora si podrán Disfrutar de eso Y Steam Lo grande Espero En Street Fighter 5 Tuvimos crossplay O sea Que la gente De Playstation 4 Podría jugar Con la gente De PC en Steam So Si Capcom decide Hacerlo Y logra Y hace bien Las cosas Espero que tengamos Crossplay Entre todas Las plataformas Para que todo el mundo Pueda jugar Entre ellos Así que Aquí está Concepto Bienvenido a una nueva era La nueva era De juegos de pelea Empieza en 2023 La evolución De los juegos de pelea Inicia Con nuestro Modo tradicional El Suelo de combate Y también Ahí tenemos Nuevos lugares Como El Tour Mundial Y el Battle Oficialmente Estamos anunciando Tres modos Para que la gente Pueda jugar Como desee Espero que las descripciones De los modos Incluyan más cosas Porque Si es así Creo que Creo que estaría lanzando La par En cuanto a modos Con Street Fighter V O sea Tres modos Así de por si Pero vamos a ver Que trae cada modo Nadie empieza Como un campeón Así que Llegarás ahí Paso a paso Puño a puño Toma el reto Y trae tu juego Al siguiente nivel Modos de juego Entonces tenemos aquí Los tres modos Que mencionaron Allá arriba Fighting Ground Battle Hub Y World Tour Así que vamos bajando Un poquito más Aquí son las noticias Y vamos entonces A ver Los modos El primer modo Es Fighting Ground Aquí De inmediato Con el screenshot Que estamos viendo Es lo que decía En cuanto a Donde es que Tiene que jugar el juego Porque Como fueron Por un estilo Un poco más realista El juego Se ve excelente En acción Con los personajes Que están moviendo Pero cuando tomas Un freeze frame Y tienes que Bajar un poco El detalle Ahí si se nota Probablemente Esto no se ve Tan bien Definitivamente Hay que tomar Screenshots O fotos De alta calidad Porque ahora Estamos con un estilo Más realista No algo caricaturesco Que se va a ver bien Sin importar Donde es que lo pongas Así que Eso es algo Un detalle Que tienen que tomar En cuenta Cuando tomen Estos screenshots Ok Entonces El suelo de combate Continúa la tradición De ser El líder En el género De nuevo Tomando así Nosotros somos Los mejores El mejor juego de pelea En nuestra opinión La cima De los juegos de pelea Puede ser encontrado En este modo Un sistema de combate Altamente evolucionado Experimenta ahí Una nueva innovación Para ti mismo Todos los modos Encontrados en Street Fighter 5 Pueden ser encontrados En Fighting Ground Ok Me llama la atención Esto Todos los modos De Street Fighter 5 Street Fighter 5 Termino con una Buena cantidad De modos So ¿Cuáles modos Fueron los que Se trajeron? Ok Como que Pero bueno Vamos ahí Con lo que sigue aquí El Drive System Ok Diseño de combate Controles más simples Te ayudarán A mejorar Tu ofensiva Y defensiva Con un buen timing Podrás lanzar ataques Ataques Bastante deslumbrantes Permitiendo a ti Experimentar La emoción De lo que es Luchar aún más Ok So Aquí hay un screenshot De cómo es que Esta es la interfase De combate En Street Fighter 6 Se ve como Otra versión modificada De la interfaz De Street Fighter 5 Porque Tenemos así como Las barras O sea Se ve Como la interfase Original de Street Fighter 5 Antes de que la cambiaran Por la interfase dorada Así que tenemos ahí Dos Vamos a ir por Los números La zona número 1 Según menciona aquí Es la área de Vitalidad Que esas son Las barras de vida De ambos personajes Lo que tenemos aquí Y es algo La primera cosa Lo nuevo La segunda barra En Street Fighter 5 Teníamos aquí La barra de Stun De que si la barra Se llenaba Quedabas aturdido Así que La nueva barra Que está aquí Debajo de la barra De vida Se llama La barra De Drive So Drive te permite Te da la habilidad De realizar Varias acciones En Street Fighter 6 Cuando la barra Está completamente Vacía El luchador Quedará Completamente Exhausto Y no podrá Utilizar habilidades De Drive Hasta que la barra Sea llenada So Más adelante Vamos a ver De que se trata El Drive Pero ahora No se si El sistema Stun Va a continuar El sistema Stun Ha estado En básicamente Todos los Juegos De Street Fighter Pero ahora Parece No se Espero Que más adelante Podamos ver Si la barra De Stun Está casada Con la barra De Drive O si Vamos a regresar A los tiempos De Street Fighter 3 Y 4 Donde No tenemos La menor idea De donde rayos Está la barra De Stun Así que En cualquier momento Quedamos aturdidos Y terminamos Y que Oh Ok Queda aturdido El punto 3 Ahí está El reloj Va a quedar En el centro Contador de rondas Será en la zona 4 Que está En la parte superior De las barras de vida Iconos de personajes Ahí los tiene El de Ryu Y el de Luke Ahí a los costados Superiores Y La barra De Super Arte Que es la barra Aquí inferior Con los números Utiliza la barra Utiliza esta barra Para realizar Devastadores Supers Cada ataque Que conecte Llenará tu barra De super Y Puedes llenar Hasta 3 stocks Ok Podemos tener Hasta 3 So Ya estamos En territorio Un poco de territorio De Street Fighter 3 La barra de super También se carrea Durante las rondas Nice Ok Barra de drive El sistema de poderes Del sistema drive Estará disponible Próximamente Apenas inicie Una ronda Permitiendo a ti A Pelear a tu gusto Utiliza La barra de drive Para Ok Repite lo mismo Si utilizas toda la barra De drive Quedarás en un estado De agotamiento Y eso te traerá Grandes desventajas Pero también Se va llenando Automáticamente Manteniendo Manteniendo Y administrando Bien esta barra Es la clave Del combate Entendiendo Este sistema A profundidad Incluyendo también Ser conservativo Y también Aprender a cuando Apostar Te permite Para Entrar A un alto nivel En tus combates Ok Movimientos de drive Uh Esto va a ser universal Drive moves Ok Movimientos de drive Drive impact Drive parry Overdrive Drive rush Y drive reversal Yeah Es lo que Lo que sospechaba Cazaron todo Cazaron todas Las mecánicas De todos los Street Fighters En uno solo Y ahora es drive Oh boy Espero que sean Diquenmecánicas Defensivas Mezcladas con Mecánicas ofensivas Ok El primer La primera El primer Movimiento de drive Drive impact Drive impact Uh Costo de barra De drive Una barra Un ataque poderoso Que pueda absorber El ataque De un oponente Realizando este Movimiento Realizando este Movimiento Contra un oponente Que tiene la espalda Contra la pared Resultará En un Wallsplat O sea que Literalmente Se va a chocar Con la pared Aún así Si ellos Bloquean El ataque Uh Ok Esto Ok Aquí hay dos Versiones Puedes utilizarlo Con R1 Y R2 Al mismo tiempo O L1 Y vamos a ver Esto más adelante Que parece Que están Implementando Un nuevo Sistema De Un sistema Simplificado Universal Para todos Los personajes Para que Más gente Así que No No se vea Así tan Experimentada En juegos de pelea Puedan jugar Con una versión Simplificada Del juego Ok Es Drive Impact Seguimos con La siguiente Es Drive Parry Utiliza dos Barras Automáticamente Repele el ataque Del oponente Y recupera Un poco De tu barra De Drive Cuando es realizado Existosamente Realizando Un parry Perfecto O haciéndole Un parry Justo antes De que el ataque Del oponente Te golpee Por lo que Se ve Aquí Y dicen esto Si haces un parry Existosamente Recuperarás Algo de barra Por lo tanto Si utilizas Dos barras Y logras conseguir El parry Perfecto Recuperarás Una barra Así que Recupera 50% Se utiliza Entonces Presionando Triángulo Y círculo A la vez O la versión Simplificada R1 Nice Literalmente Esta es La mecánica De Street Fighter 3 Esta es La mecánica De Street Fighter 4 Y viendo Así que Ocurre Un Wild Splat O un Que envía El oponente Contra la pared Literalmente Tomaron O sea Están tomando La mecánica De Acá Creo que era Se me olvidó Ahora La mecánica Que pusieron Ahora En King of Fighters 15 Que Que tienes El Shutter Strike Eso El Shutter Strike Que invertes Barra para Para golpear A tu oponente Tan duro Que lo mandas Contra la pared Ok Drive Ferry Listo Sigue entonces Overdrive Este si requiere Dos barras Presiona Dos botones Dos del mismo Botón En vez de Uno Para realizar Un movimiento Especial El cual se Convertirá En un Arte De Overdrive Estos ataques Actúan igual Que los movimientos EX O los movimientos Mejorados En los juegos Anteriores Ya Eso lo confirma Literalmente Barra super Abajo Barra de EX Arriba Listo Y aquí está La versión EX Si quieres Realizarla Presionas Haces el Motion Cuadrado Siempre es puño Suave Y R1 Usualmente Es puño Fuerte Así que Esto combinado Son dos botones De puño Sale EX O si quieres La versión Simplificada Presiona Un botón Y luego El botón Del puño Que quieres Ya Man Que el juego Literalmente Presta atención A la barra De Drive O si no No vas a poder Hacer nada Le están dando Bastante Por ir a esta barra Y la De abajo Solo Para supers Ok Cuarto Cuarto Movimiento Drive Rush Costo De barra Te cuesta Una barra O puedes Gastar Tres Ok Que Quieres Que Se necesita No No Wait Ok Déjame leerlo Porque me estoy Asustando Con este Sistema Realiza Una Una Rápida Corrida Hacia adelante Realiza Una rápida Corrida Hacia adelante Desde un Drive Parry O Cancela Un Ataque Normal Drive Rush Desde un Parry Cuesta Una barra Mientras que Hacer Drive Rush De un Ataque Normal Cuesta Tres Barras No Es la Mecánica De Ron De Mortal Kombat No Esperaba Dije Ok Vamos a Añadir Más Mecánica Al juego Para que Sea Tenga Más Opciones Porque Ese Era uno De los Problemas De Street Fighter 5 Que No Tenías Muchas Opciones De Diferentes Cosas Pero Man Los Combos Que Van A Salir De Un Sistema De Rush Oh My God Las cosas Se van a Complicar Más Para Mí Y Entonces La Última Mecánica El Último Momento De Drive Es Drive Reversal Requiere Dos Guarras Realiza Un Contrataque Mientras Que Estés Bloqueando Y Mientras Que Estés Bloqueando El Daño Es Bajo Pero Te Ayudará Escapar De Situaciones Apretadas Ok Literalmente Es El Be Reversal 100% Es El Be Reversal Street Fighter 5 Y Parece Que Ya Tiene Un Sistema Universal Donde Va A Ser R1 Con R2 Combinado Ok Esas Son Todas Las Mecánicas De Drive Vamos A ver Que Más Hay Aquí Bajo Tipos Tipos Controles Ok Esto Aquí Está La Otra Cosa Que Mencione So Nuevos Tipos De Controles Para El Juego Moderno Y Clásico Street Fighter 6 Ofrece Un Nuevo Tipo De Control Para Jugar Para Que Aprenda Bueno Street Fighter 6 Ofrece Un Nuevo Tipo Un Nuevo Modo De Control Para Jugar Sin Tener Que Recordar Los Difíciles Inputs Permitiendote A Los Jugadores A Disfrutar Del Flow Del Combate Jugadores Que Todavía Hayan Estado En El Mundo Street Fighter Por Primera Vez Podrán Utilizar O No Han Tocado Juegos De Pelea En Años Pueden Saltar Fácilmente Al Combate Pero También Por Supuesto Tenemos Controles Tradicionales Para Aquellas Personas Que Ya Estén Experimentadas Y Quieran Jugar De Ese Tipo Así Que Si Son Nuevos Jugadores Bienvenidos Sean Porque Aquí Hay Un Modo Simplificado Para Ustedes Y Gente Clásica Como Yo Podemos Jugar Con Un Modo Con Los Controles Tradicionales Entonces Cómo Funciona El Tipo De Control Aquí Está Vamos A ver Tienen Dos Versiones La De Xbox Y PC Pero Vamos A hablar De Playstation Porque Es El Que Utilizo Entonces Tipo De Juego O De Control Moderno Te permite Realizar Movimientos Especiales Presionando Combinaciones Simples De Botones Diseñado Para Jugadores Que Quieren Jugar Sin Tener Que Estar Memorizando O Practicando Combinaciones Movimientos Especiales Y Recordando Movimientos Etcétera Ok Modo Simplificado Entonces Agarres Ahí Está Throw Simplemente Presiona L2 Y Listo Agarraste Drive Impact Presiona L1 Ya lo Hiciste Drive Parry Ahí Está Asistencia Y Luego Que Dice Aquí Mantén Presionado El Botón R2 Y Presionar El Botón Constantemente Combo Asistido Oh El Autocombo Lo Movieron Para Acá La Verdad Me parece Bien Entonces Tienes Ataque Liviano Ataque Mediano Ataque Fuerte Y Movimiento Especial Wow Wow Que Es una Versión Bien Simplificada Damn Entonces Este es el sistema El modo Moderno Este es El Easy mode Como quieran Decirle Ok Aquí hay ejemplos De lo que va a ser El Easy mode So Este es Hado Básicamente Como dice En El Plantamiento De Controles Triángulo Es para Usar Movimientos Especiales Por lo Tanto Si Estás Jugando Como Este Ryu No Tienes Que Hacer Input Lo Y Presione El Botón De Special Move Para Lanzar Una Variedad De Movimientos Especiales Así Que Movimiento Especial Para Abajo Con Triángulo Oh my god La patada De burro La patada De burro Está Nice Aquí está La patada De burro Se mantiene Shoryuken Será Derecha Triángulo Y Tatsumaki Va a ser Izquierda Triángulo Nice Buena Buena Versión Simplificada Recuerdo Que Tekken 7 Tenía un Modo Simplificado Pero Era Pésimo Y Únicamente Podías Usarlo En modo Historia Si Me lo Recuerda Y Tampoco Servía Bien En Modo Historia So Si Mejoraron Ese Sistema Aquí Buen Trabajo Ok Super Artes Ok Neutral Neutral O Movimiento Especial Más Círculo Haces Super Hadoken Para Atrás Triángulo Y Círculo Wait Tienes Tres Supers Regresamos Al Sistema Supers Let's Go Let's Go De Múltiples Herramientas De Supers Dámelo Shin Shoryuken Para Abajo Con Triángulo Y Círculo Shin Ha Shogeki Debe Ser Un Install Triángulo Y Círculo Y Neutral Si Quieres Hacer Shin Ko Hadoken Te Quedas Quieto Y Luego Triángulo Y Círculo Man Tres Super Serio Ok Combos Asistidos A ver Aquí Tienes Allí Un Peñizqueón De Sistema De Controles Modernos Presiona El Y Presiona Cuadrado 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 Y Tendrás Un Combo Puedes Presionar R2 Y Hacer XXX Y Tienes Otro Combo Que Termina Super O Puedes Hacer Uno Con Full Círculo Y Terminas Y Haces Otro Combo Y Terminas En Super También Bien Y Si Cada Uno De Estos Combo Simplificados Tienen Propiedades Distintas Let's Go Tienes Utilidad Y Estás Jugando De La Manera Simple Ok Este Es El Sistema De Juego Clásico Básicamente Es El Sistema Que Todo El Mundo Utilizaría Para Aprender O sea Yo Así Aprendí Así Todo El Mundo Tuvo Que Aprender Así Que El Sistema Clásico Utilizas Tu sistema De 6 Botones Tradicionales O sea Que Tienes Puño Suave Puño Mediano Y Puño Fuerte Lo Mismo Con Patadas Para Agarras Tienes Que Presionar Cuadrado Y X Al Mismo Tiempo Si Quieres Hacer El Parry Triángulo Y Círculo Si Quieres Hacer Drive Impact R1 Y R2 Yes Se Mantiene Y Si Quieres Hacer Tus Movimientos Aquí Tienes Los Inputs Regulares Ahora Este Era Fighting Ground Muéstrame Lo Que Es El World Tour Ok Este Es El Segundo Modo Del Juego Vamos A ver De Que Se Trata El Modo World El Tour Mundial Que Se Trata Esto Y Buen Logo Para Este Modo Ok Modo Tour Mundial El Tour Mundial Es Un Modo Para Un Modo De Un Solo Jugador Modo Historia Gracias A Dios Esto Es Una Experiencia Completamente Nueva Que Desafía Los Los Standard What The Fuck Crea Tu Propia Leyenda En Las Calles Busca Por Más Noticias Acerca De Este Modo Ah No Tiene Nada Bueno Tenemos Confirmado Que Este Va A Ser Entonces El Modo Historia So Nice El Juego Va A Tener Un Modo Historia Lanzamiento Espero Por El Amor A Dios Que Lo Tenga El Triforce Cinco No Lo Tu Y Ya Saben Lo Que Pasó Ok Y Ahora El Otro Modo El Que Me Preocupa Que Rayos Es El Battle Hub Modo Battle Hub El Battle Hub Es La El Lugar Definitivo Para Que Los Jugadores Puedan Buscar Sus Rivalidades Amistosas Que Puedes Hacer En Battle Hub Pues No Sabemos Todavía Oh Por Favor Déjenme Usar Un Menú En Este Lugar Please No Me Obliguen A Caminar Por Favor Capcom No Me Hagan Caminar En Este Lugar Dame Un Menú Eso Es Todo Lo Que Quiero No Me Hagan Caminar Interactuar Con Avatares Customizados Please Please Personajes Que Tenemos Por Ahora Peleadores Hasta El Momento Tenemos Riu Tenemos A Luke Tenemos A Jamie Y Tenemos A Chun Vamos Con Oh My God Este Arte Riu Siempre Entrando El Maestro De Artes Marciales Busca La Verdadera Fuerza De Manera Educada Y Sincera Riu Viaja Alrededor Del Mundo En Busca De Oponentes Dignos Teniendo Que Sobrepasar Y Vencer El Satsunojado Esa Energía Mala Que Ya Llevamos Como Tres O Cuatro Juegos Lidiando Con Con Esta Energía Mala Y Pensé Que Ya Habíamos Salido De Eso En La Historia De Street Fight 3 5 Pero Ok Parece Que Todavía Lo Tiene Ahora Está Buscando Nuevas Alturas Riu Odia Las Arañas Pero Le Nice Nice Es Como Una Combinación De Los Artes De Street Fighter 4 Ahora Con El Nuevo Estilo De Street Fighter 6 Ahí Estás En Acción My God Lo Detallado Miren La Piel De Este Hombre Miren Esas Cejas Dude Miren Ese Pug Champ Miren Esqueleto Chun Li Wow Yo Man Se ve Increíble Ok Vamos a ver Luke Oh my El Tipo Se ve Como Un Manso Ok Luke Trabaja Como Un Es Contratista Trabaja Como Contratista Para Una Compañía Militar Luke Utiliza Sus Conocimientos Militaros Para Enseñar Artes Marciales Mixtas En Sus Días Libres Se la Pasa Comiendo Comida Chatarra Jugando Videojuegos Y Peleando Pero No Se Engañen Luke Juega Para Ganar Luke Odia Juegos De Terror Pero Le Encanta Viajar Juegos De PC Wow Y Camisetas Raras O Camisetas Tontas El 198 Libras Teníamos un diseño Bien raro En Street Fighter 5 Y ahora tenemos este diseño En Street Fighter 6 Vanilla Poster Boy Luke Nice El Sand Blaster EX Ahora con más efectos Buen efecto Buen filtro Del graffiti Ahí Y Sus brazos De Popeye Sigan aquí Jaime El nuevo personaje Wow Dude Jaime Se ve Si Miren Ryo Y Luke Se ven así Que pertenecen al juego Jaime En este art Se ve totalmente Que tipo viene De Tekken Este es un personaje De Tekken Por esta imagen Dude Jaime Eh Jaime Eh A ver Es un Es un pacifista Del barrio chino Aspira A Aspira A A cumplir el ejemplo Seteado por este Juni Zhang Nice El tipo El tipo es El tipo es friend De ellos entonces Los Los terrores De Street Fighter 4 Es un bailarín Experto Jaime Eh Jaime pone La justicia Y la amistad Sobre todo Defendiendo Su ciudad Con sus Artes marciales Eh Odia Odia que A ver Odia que Lo regañen Y la arrogancia Le gusta Le gusta Juni y Zhang El baile Y su abuela El tipo mide 5,9 y 170 libras El tipo se ve Fúbilmente Que puede estar Puede estar En Tekken Con este diseño Nice Hits Patada Patada en las bolas Man Este se ve Súper bien Se ve como La patada Diagonal De Rashid Cuando sale Del tornado Procede bastante bien Oh Oh Prestid Del Wait 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 Love Boom Bob Bob Po Bo Bob Bob 22 Bob 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 Deja Deja Que sea Opcional Que puedas Usarlo Con el caballo Largo Please el tipo es increíble con el cabello largo yo miren este cabello y viene Chun-Li y ya esta es la versión de Chun-Li un poquito más realista lo digo nada más el cabello no sé hay algo como como que el mechón de cabello que ya tiene el frente es un poquito más grande no hay algo con la con la frente no sé no o sea aquí se ve bien en este arte se ve bien pero cuando la vemos en acción pero vamos a ver primero su descripción Chun-Li anteriormente ella era un agente de la policía internacional Chun-Li ahora se encarga de cuidar de esta Leafen la niña que rescató en la historia de Street Fighter V una víctima del incidente de Black Moon que básicamente es lo que pasó en Street Fighter V cuando Shadaloo ya no existe ahora ella se encarga de dar clases de Kung Fu y también se ha vuelto un miembro bastante querido de la comunidad odia el crimen y la gente que no sé que no se decide a le encantan los días libres y comprar con esta Leafen altura 5.7 peso secreto esto siempre va a ser un secreto y que bueno que le añadieron el corazoncito Chun-Li lo único que digo tal vez hagan que el mechón de cabello sea un poquito más grande maybe ya trataron siento como que trataron de cazar o trataron de de llegar a un punto medio entre su traje alfa y su traje tradicional eso es lo que ando viendo con este traje su diseño por default porque definitivamente que tiene los leggings de su traje alfa que ese es su otro traje más popular y todavía si mantiene los brazaletes y el traje tradicional chino como la base así de su top ya aquí la podemos ver un poco más cerca o sea se ve bien aquí lo único es eso simplemente el fleco aquí hagan un poquito más grande eso es todo un pequeño detalle ok esos son todos los personajes disponibles hasta el momento tenemos solo 4 oh my god este era Thrasher de Final Fight locura que tal vez lo traigan a él para el modo historia Ryu ancho ancho Ryu ahhh el freeze frame de cuando termina siendo el Shinsho Ryuken fuckchamp Ryu nice el doble puño que hizo Jaime ahí contra el hombre cajeta y la pantalla de versus quiero ver esa pantalla de versus oficial si va a ser como esto tan explosiva como esta cosa mmmmm hay imagen que nos puede interesar déjame revisarla primero antes de pasarla por el stream para confirmar que Kami y... Zangief? la verdad no parece Zangief maybe alguien tiene que hacer un super zoom ahí pero definitivamente 100% esa es Kami mmmmm pareciera que están conservando su diseño de Street Fighter V donde ella sigue utilizando su leutardo pero el leutardo está más más diseñado así como como algo deportivo cuando un ¡Suscríbete! Ese es el Zen Installed, EX, Shutter Strike, Primer Super, Rush, Parry, Reversal, ese fue Parry, Shutter Strike This is our destiny, my secret art, Shin, Shoryuken, Street Fighter 6